Gracias, nuevos timers del hogar, nuevos amigos y amigas de los animales. Pichi, lo que vemos aquí es una camiseta que han puesto la agonita, que ya sabéis tiene 21 años, es la cuarta operación de un tumor que tiene la yugularia, aunque tiene metástasis, uy, que no sé lo que estoy grabando, a ver, que me voy, que me voy, aquí. Sí, bueno, aunque tiene metástasis, los otros tumores son muy chiquititos, tenía uno muy grande que se iba a ulcerar, así que hemos decidido operarla y creo que ha sido una decisión importante y muy buena. ¡Vichi! Mira cómo acaricia a Vichi con la cabeza. Estoy aquí, Vichi. Bueno, ya sabéis que ella tiene artrosis, además de rinitis, fallo renal, pero mirad qué gordita está. Otra vez ha vuelto a ser la gato pótamo que decíamos siempre. ¡Ay, qué contenta! A ver, que te tengo que empezar a medicar. ¡Ay, chiquinina! Hemos venido de viaje. ¡Ay, mi amor! Eso es por la naricita, que la tiene atascadita, así que le vamos a meter un poquito de suero. ¡Ay, bebé! Pero mira qué contenta estar en su casa. A ver, vamos a ver que no te apriete esto un poco. No, no te aprieta. Bueno, pues a ver, ¡vichita! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, vamos a ponerle un poquito de suero, sí! Te pongo un poquito de suero, cariño. Y repasamos la medicación. Sí, tiene aquí moquetes. Bueno, pues eso, que gracias a vosotros la hemos podido operar por cuarta vez y alargar su vida, pues espero que muchos meses, si no años, más. De parte de Vichy, que no puede hablar, pero nosotras, sus mamás, sí. Muchas gracias. Hoy está recién operadita y mañana la veréis muy bien salir con el resto de gatos a su jardín. Bien.